La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas presentó los nuevos precios de los combustibles, los cuales entrarán en vigencia a partir del 22 de agosto hasta el 4 de septiembre del 2023. La gasolina superior registrará un aumento de 16 centavos en la zona central y zona occidental de nuestro país, quedando los precios de referencia en la zona central de 4 dólares con 93 centavos, en la zona occidental 4 dólares con 94 centavos, mientras que en la zona oriental registrará un aumento de 17 centavos con un precio de referencia de 4 dólares con 98 centavos de dólar. Por su parte, la gasolina regular registrará un aumento de 20 centavos en la zona central y zona occidental del territorio nacional. En la zona central de nuestro país quedará un precio de referencia de 4 dólares con 68 centavos y en la zona occidental 4 dólares con 69 centavos, mientras que en la zona oriental solo registrará un aumento de 19 centavos, quedando un precio de referencia de 4 dólares con 72 centavos de dólar. Los mayores aumentos se registran en el diesel, el cual aumentará 27 centavos de dólar en la zona central y zona occidental de nuestro país, quedando un precio de referencia en la zona central de 4 dólares con 31 centavos y en la zona occidental 4 dólares con 32 centavos, mientras que su mayor aumento lo registrará en la zona oriental de nuestro país con 28 centavos, quedando un precio de referencia de 4 dólares con 36 centavos de dólar. Por su parte, la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas del país anunció que los factores externos continúan influyendo en los precios de la gasolina en el territorio nacional. Entre ellos, el primero, la Agencia Internacional de Energía y el Instituto Americano de Petróleo, dieron a conocer en sus informes semanales caídas en las reservas de petróleo de los Estados Unidos, aumentando así los precios internacionales de los hidrocarburos. Y en el factor número 2, el cierre de refinerías por mantenimiento en Estados Unidos y Canadá, el cual afecta los suministros de la región, incrementando los precios internacionales de la gasolina y aceite en el combustible diésel. Y como factor número 3, el recorte en la producción de Arabia Saudita y Rusia, manteniendo alzas en los precios del mercado internacional de los hidrocarburos. Para Noti9, este es un reporte de Esteban Santos.